¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Yo soy Carlos Vallejo del canal de T-Notes el Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su tableta de Samsung, dado el caso de que se les haya olvidado lo que viene siendo la contraseña o el patrón de seguridad. Aquí como pueden observar, en esta tableta de Samsung, aquí tenemos una Samsung Galaxy Tab E y en esta tableta nos pide lo que viene siendo la contraseña, ¿ok? Pero puede que se dé el caso de que simplemente la hayamos olvidado, ¿ok? Y necesitamos en este caso, bueno, desbloquearla. Les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer esto de una manera súper fácil, súper sencilla. Bueno chicos, para poder desbloquear nuestra tableta de Samsung, poder hacer todo este proceso, vamos a utilizar nuestro software llamado 4UKey for Android, ¿ok? Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargarla, instalarla y obtener una licencia. Luego de obtener la licencia, registran esa licencia con el programa en la computadora y vamos a ejecutar el programa como administrador. Bueno chicos, aquí el programa nos va a dar dos opciones. La primera opción es la de quitar el bloqueo de pantalla, que es la que a nosotros nos interesa. Y también tenemos la opción de quitar el bloqueo de Google. Si por ejemplo tenemos ese bloqueo con una cuenta de Google, nosotros podemos hacer este desbloqueo con esta opción, ¿ok? Siempre y cuando el teléfono sea un equipo Samsung compatible. Pero bueno, en este caso vamos a darle clic aquí a la opción que dice quitar bloqueo de pantalla, ¿ok? Para desbloquear nuestra Samsung Galaxy Tab, ¿ok? Le damos clic allí y bueno, aquí nos pregunta el tipo de bloqueo, si queremos quitar el bloqueo de pantalla o quitar el bloqueo, en este caso sin perder los datos. Yo para este ejemplo voy a utilizar esta opción que dice quitar bloqueo de pantalla, ¿ok? Lo que tenemos que hacer a continuación es conectar nuestra tableta con el cable USB. Y ya una vez, acá el programa nos indica que hemos conectado un dispositivo Samsung, ¿ok? Y ya le podemos dar clic aquí donde dice quitar ahora. Bueno, aquí nos dice que se va a borrar toda la información. Entonces, pues procedemos dándole clic aquí al botón que dice sí, al botón verde para continuar. Aquí lo que va a hacer el programa es recopilar la información necesaria. Ya luego de hacer la verificación nos va a soltar esta pantalla con los pasos que tenemos que realizar para poder quitarle el bloqueo a lo que viene siendo la tableta de Samsung. Recuerden que este procedimiento es manual, ¿ok? Podemos hacerlo con botón o podemos darle en donde dice sin botón de inicio, ya dependiendo del modelo de equipo que ustedes tengan. Una vez que ustedes hayan seleccionado el modelo, vamos acá a hacer los siguientes pasos. Primero tenemos que mantener presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo. Mantenemos presionado y le damos en apagar. Apagamos, ¿ok? Y esperamos a que la tableta se apague. Eso sí, la mantenemos conectada a la computadora, ¿vale? Una vez que la tableta se haya apagado, tenemos que mantener pulsados los botones de subir el volumen, el botón de inicio, ¿ok? Y en este caso el botón de power. Los tres al mismo tiempo. Uno, dos, tres. ¿Ok? Esperamos allí que aparezca el logo de Samsung, luego soltamos, ¿ok? Y ahí nos va a aparecer esta pantalla. Bueno chicos, cuando tengamos esta pantalla en la tableta Samsung, nosotros podemos utilizar los botones de volumen para desplazarnos entre las distintas opciones, ¿ok? De hecho, aquí el programa de For You Key for Android nos explica detalladamente el proceso que tenemos que hacer. Entonces, ya con los botones de volumen, nos desplazamos hasta la opción que dice White Data Factory Reset, ¿ok? Que en este caso sería la tercera opción. Nos desplazamos hasta la tercera opción, White Data, y le damos al botón de encendido para poder confirmar esta opción. ¿Ok? Posteriormente nos va a soltar distintas opciones. Tenemos que bajar hasta la opción que dice Yes para confirmar. Ahora podemos desplazarnos con los botones de volumen y aceptamos con el botón de encendido y de apagado. Entonces, acá simplemente le damos al botón de encendido y apagado. Y en este caso lo que va a hacer la tableta es hacer un reseteo de fábrica. Y ahí como pueden observar en la esquina dice Data Wipe Complete. Quiere decir que lo que viene siendo la restauración se ha completado. Y ahora lo que vamos a hacer en esta oportunidad es reiniciarla. Para reiniciarla lo que tenemos que hacer es simple y llanamente darle acá donde dice Reboot System Now, que sería la primera opción. ¿Ok? Esta opción, Reboot System Now, nos desplazamos hasta ella con los botones de volumen. Y luego le damos al botón de encendido y apagado para confirmar. Le damos allí y esperamos a que lo que viene siendo la Samsung Galaxy Tab vuelva a iniciar sin ningún problema. Y bueno chicos, ya aquí como pueden observar, el programa nos indica que se ha eliminado el bloqueo de pantalla con éxito. De manera exitosa. Incluso nos da la posibilidad de compartir esta gran hazaña en nuestras redes sociales. ¿Ok? Y en lo que viene siendo la tableta tenemos que esperar a que se reinicie por completo para volverla a configurar. Y listo chicos, ya después de esto lo que podemos hacer es volver a configurar la tableta Samsung. Como aquí, pues simplemente le damos a iniciar. Aquí la podemos conectar a una red Wi-Fi. Le damos en siguiente. Aquí configuramos la fecha y la hora. Le damos en siguiente. Aquí aceptamos los términos. Le damos en siguiente. Aquí podemos configurar una cuenta de Google si lo deseamos. Aquí podemos activar lo que viene siendo el GPS, la localización. Aquí podemos colocar nuestro nombre. Aquí podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung. O también lo podemos omitir. Y podemos ya darle donde dice finalizar. Le damos en aceptar y como pueden observar ya tenemos acceso nuevamente a nuestra tableta. Ya la última recomendación sería, en este caso, irnos hasta las aplicaciones y en la sección de ajustes, pues volver a configurar un código de seguridad. Y acá en la pantalla de bloqueo podemos configurar ya sea un patrón, un PIN o una contraseña. Confirmamos el PIN y listo. Ya después podemos acceder a la tableta y cuando la bloqueemos ya tenemos ese PIN de seguridad o el código que hayamos colocado. Y en este caso ya sería cuestión de desbloquearla con ese nuevo PIN o esa nueva contraseña. Así que pues nada, espero que les haya gustado este video. Recuerden apoyarnos con un like, un me gusta si les ha gustado este mismo video. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, Tino Share Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Chau. Chau.